El día de hoy le tienes que dar like a este video ahora mismo para hacer el baile de like, ¿no? Es muy importante, ya le dieron like perfecto ¡Oh no! ¡Oh no! Estamos en problemas, no lo puedo creer No hay nadie en las calles amigos, estamos completamente solos Y Franklin porta la camisa del canal, que es justamente la que traigo en este momento Si tú la quieres adquirir, el link en la descripción Y bueno, lo que quería contarles es que estamos en serios problemas Nuevamente alguien ha invadido la ciudad de GTA V, así es Nos hemos quedado indefensos, nos hemos quedado completamente solos Pero no pasa nada, en este momento vamos a ir a un refugio Nos han hablado, nos han dicho ¡Hey Tito Franklin! Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu guapura Que vengas y nos salves Yo dije, claro que sí, voy para allá capos Y bueno, en este momento vamos a una gasolinera En la cual se ha reunido un montón de gente Me van a dar un auto, esto se va a poner demasiado bueno Así que acompáñenme, creo que era por el otro lado ¡Oh, sobrevivientes! No manches, hay un montón Pero se pueden dar cuenta de algo y es que no hay autos O sea, no hay autos en las calles Está completamente todo solo ¡Ah! Hemos llegado a la zona, vean esto Vean cómo se ha cubierto toda la gasolinera ¿Cuánto cuesta la gasolina aquí? A ver, diésel, 29 dólares ¡29 dólares! ¡No manches! Mejor le pongo agua al motor Y por esta parte está cerrado Así que voy a conducir un poco más por acá Vamos a ir a la entrada Que es justamente por esta zona Estamos llegando aquí Donde han levantado una pequeña base militar Y... ¡Wow! Vean nada más en dónde estamos Y supuestamente hay un carro Que nos quieren mostrar Vamos a ver qué auto es Vean estos muros Creo que absolutamente nadie podría pasar por aquí O sea, es una locura Y a ver, pues voy a intentar subir por aquí Antes de ir a investigar dónde está ese auto Que, pues, me comentaron que me iban a dar ¿No? Pero lo importante Es que aquí también tienen un helicóptero El cual podría utilizar para escapar Que podría estar bastante bien, ¿saben? Voy a saltar justamente por aquí Perfecto Y vamos a ver qué más tiene, ¿no? Bueno, en el techo Y prácticamente nada Franklin, ¿estás bien? Ok Vean esto Vean el auto Que nos van a dar Para acabar con este personaje Que está invadiendo El GTA V el día de hoy ¡Wow! El auto está Demasiado épico Tiene de todo, ¿eh? Tiene de todo Nos subimos Vamos a ver ¿Por dónde está la puerta? ¿Por la parte de adelante? A ver Vamos a ver qué tal A ver, Franklin A ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Wow! Vean esto Vean el interior Estamos listos para salir de este lugar Espérenme Acaban de poner unas coordenadas Vamos hacia allá Vean el tito Franklin Qué campo se ve ¡Wow! Vamos a... ¡Ah! ¡No! Chuyito Lo siento, hermanos Salimos de este lugar Salimos de la zona Y hay que tener demasiado cuidado Porque esto podría terminar Uy, muy mal ¿Saben? Vamos a hacer coordenadas Vamos a ver qué está sucediendo ¡Deseen mi suerte, por favor! Estamos llegando a la zona Donde supuestamente ocurrió algo Supuestamente donde pasó Es algo justamente acá enfrente ¡No lo puedo creer! Vean esto Ok Y no les he enseñado lo que hace este auto Porque apenas lo descubrí Pero vean esto ¡Wow! ¡No puede ser! Es increíble Y bueno, ya voy a parar No voy a quemar a alguien Y ahora mismo hemos llegado Bueno, este... Mejor restación aquí, ¿no? Ahí está Dejamos esto Y vean nada más lo que ocurrió aquí ¿Quién fue? Pero bueno, vamos a investigar un poco la zona Vamos a ver qué tanto pasó aquí Vean esta torre Vean nada más todo lo que ocurrió acá enfrente ¡Wow! ¡Qué locura! Tenemos que acabar con ese personaje Que ha causado una destrucción pasiva O sea, vean todo este daño Es increíble Tengo que regresar por mi auto Y esperen Otras coordenadas Increíble Tenemos que ir para allá Así que ahora mismo salimos aquí De esta destrucción Que no manches O sea, es algo demasiado loco Lo que cayó aquí Yo creo que tiene algo que ver Con este personaje Y bueno, voy a seguir mi camino Y vamos a hacer nuestra misión Vamos hacia esas coordenadas nuevas Nos va a caer la noche Pero bueno, estamos bien Vamos para allá Hemos llegado a la zona Y quiero que vean esto Hay aliens por aquí Que ahora mismo voy a acabar con ellos ¡No lo puedo creer! Esto es demasiado épico Estamos llegando a la zona Está sumamente rodeada De absolutamente todo Pero bueno, voy a intentar entrar Vamos a llegar a esta zona Y vean nada ¡Wow! ¡Vean eso! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¿Vieron eso? Yo vi algo Yo lo vi ¿Ustedes lo vieron también? ¡No lo puedo creer! ¡Oh! ¡No manches! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los militares? ¡No lo puedo creer! ¡Oh! ¡Allá está! ¡Allá está detrás de esto! ¡Vamos a acabar con ese personaje! Que ya no está Ya no está el personaje Ha desaparecido ¡No puede ser! Y otras coordenadas Se han activado ahora mismo Tenemos que ir para allá ¡Wow! El día ha regresado a la normalidad Pero esperen un segundo ¡Esperen un segundo! ¡Wow! ¡Abrimos cancha de aquí! ¡Wow! ¡No lo puedo creer! Está repleto de estos personajes Pero esperen un segundo Estos son pequeños Estos son pequeños ¡Wow! El otro que vimos Era gigante Eso simplemente Es para llamarnos atención ¿Verdad? Simplemente para despistarnos De no llegar a esas coordenadas Me voy a regresar Porque mi vehículo Puede con esto Y mucho más ¡Ah! ¡No te basta! ¡Oh! ¿Qué onda? Ok, perfecto Creo que he logrado Esta misión ¿No? Esto ¡Ah! ¡No manches! No les pasa nada Vean esto ¡Wow! Pues ahora mismo Paso arriba De absolutamente todo el mundo ¡Listo! ¡Uno! Y por último ¡Dos! ¡Ahí está! Esos no son los importantes Esos son muy pero muy pequeños ¿Recuerdan el que vimos detrás del ovni? Ese era gigante Y yo creo que A donde vamos ahora mismo Tiene algo que ver Con ese personaje Si aún no le das like a este video Creo que el día de hoy en la noche Te saldrá cuando vayas a la tienda Así que Yo que tú le daba like ¡Wiea! Contratar a estas personas Señores Suban a mi nave ¡Ey! Ahí viene el perrito También bueno También nos lo vamos a llevar ¿No? ¡Súbanse! ¡Súbanse! ¡Wow! Vean esto ¿Dónde se subió? ¡Wow! Ahora mismo Vámonos aquí He cambiado un poco el color a mi auto Y también quería ver si funciona En el agua Y afirmativo Y auto Funciona en el agua Bueno no es mío Me lo prestaron Para salvar a la humanidad De GTA V Que creo que lo estamos haciendo demasiado bien Así que síganme acompañándome En esta aventura Que en este momento Creo que se podría poner Un poco más complicada Si alguien llega a ver algo No duden en contactarme En decirme Oye Edgar En tal minuto vi algo Por favor Porque me sería de muchísima utilidad Ahora mismo Sigo manejando mi camión Venimos preparados Para absolutamente Todo lo que se deje venir Y bueno Vamos a esas coordenadas Porque supuestamente hay información Demasiado buena Vamos a ver Que tan cierto es eso Y lo que más me encanta De este camión Es que está sumamente preparado Para cualquier cosa Como por ejemplo Incendiar este auto Decía yo Decía yo Por eso Incendiar Probablemente Pero no pasó Vean esto ¿Qué pasó aquí? Buenas tardes Voy a dejar mi camión Justamente por esta parte Me bajo con mi camisa Facherita Que puedes comprar El link que está en la descripción Aceptamos pagos en efectivo Y bueno Vamos a ver ¿Qué ha sucedido aquí? Buenas tardes señores ¿Le pasó algo señor? ¿Está bien? Yo creo que vio al personaje ¿Saben? Yo creo que eso es lo que sucedió A ver Aquí estas personas Son de pocas palabras ¿Saben? Yo me voy a subir a mi auto Nuevamente Y vámonos de aquí Vamos a evitar las vallas Ya pedimos permiso Para entrar a la zona Y ahora mismo Vamos para allá arriba Vamos Deseenme suerte Por favor Que esto no vaya a salir mal Quiero llegar con bien Quiero que todo el mundo Esté de vuelta Y bueno Espero ya le hayan dado Like al video Porque si no De verdad El día de hoy No tendrán suerte Se la encontrarán En la calle Así que en este mismo momento Vamos Hacia allá He venido subiendo Al monte chillón Desde hace rato O sea Ya llevo un montón De tiempo subiéndolo Y por fin Lo hemos logrado Pero Ahora estoy buscando El lugar donde ocurrió El accidente Saben el lugar donde pasaron Los hechos No lo puedo creer Justamente ahí Hemos llegado a la zona Esto probablemente Nos pinte muy bien Así que muy atentos Todos listos Cualquier cosa Avísenmela Ok Voy a descender lentamente Por aquí Estamos en el lugar Perfectísimo Estaciono con freno de mano Mi auto Lo pongo justamente por aquí No se vaya a ir A atropellar a todos Y bueno Estamos en el lugar ¿Qué ocurrió aquí? Oh capitán No se mueva capitán Yo lo voy a salvar Oh No manches El capitán Capitán yo sé parkour Que nadie se mueva Que nadie se mueva Lo voy a salvar 3, 2, 1 Es que mi parkour Es muy profesional ¿Saben? A ver Déjenlo Ayudo un poco Voy a ver si puedo ayudarlo Ok capitán No se mueva Voy a ir por usted ¿Qué estoy haciendo? No Franklin Suéltalo Te estás convirtiendo en mal lado No Franklin Franklin No Suéltalo Oh No Franklin Oh Franklin No Casey Oh Oh Rayos Franklin Franklin Es el demoniado No El capitán Capi Se ha caído el capitán Rayos Wow ¿Qué acaba de ocurrir? Oh No manches ¿Qué pasó? Wow Ok Ah 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 No Manche Ah Hay otro ahí Ok Que nadie se mueva Si no se mueve No los van a ver Ok No puedo creerlo Tengo que ir a mi auto Tengo que ir a mi auto Tatan 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 Vamos Franklin Lentamente No vayas a hacer ningún movimiento Ok Ok Franklin Estamos a salvo Oh Wow Vean estos Son gigantes Estoy en mi auto Me voy a subir lo más rápido posible Vamos por favor Vamos por favor Estamos arriba del auto 3, 2, 1 Tómala Ahora mismo No importa lo que pase Wow Acaba de desaparecer ¿Vieron eso? Oh no manches Se acaba de levantar No ¿Qué estás haciendo aquí? Por favor Todos atentos Vean esta maniobra ¿Me han bajado del auto? ¿Me han bajado del auto? No Me bajaron de mi auto No lo puedo creer Franklin usa la voltereta triple mortal Estamos a salvo Oh Oh my god Alguien está presenciando este momento ahora mismo Eh What Me están viendo horrible Lléguenles 3, 2, 1 Tómala Vamos Que salgan volando Claro que sí ¿Quieren más? ¿Quieren más? Se metieron con la persona equivocada Yujiitsu Profesional Maestro Goku Más, más, más Boom Vamos Wow Lo hemos mandado volar Vean esto ¿Cómo se está yendo? Tómala Perfecto Creo que lo hemos logrado Si los poderes del tito Franklin Eso no hubiera sido posible Regresamos a la zona Vamos a darle Queda uno por aquí Encendemos el fuego Y Tómala Wow ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Franklin Franklin ¿Qué te pasa? No Franklin se ha convertido en un personaje malvado Vean esto No Franklin ¿Qué te sucede? No Franklin Y sí Si quieres que salvemos a Franklin Tienes que darle like a este video ahora mismo Suscribirse al canal Y comprar esta camisa El link está en la descripción O ver este video O este video de aquí Suscribirse al canal Sigue en todas mis redes sociales Y nada Mi nombre es Edgar Y nos vemos En un próximo video